Las poblaciones campesinas del Catatumbo fueron desplazadas por la presencia de una base militar en la zona. Las familias afectadas pidieron atención humanitaria, pues ellos aseguran que el territorio hay explosivos que no han sido detonados. Más de 100 familias campesinas del Catatumbo llevan un mes en condiciones de desplazamiento forzado por la presencia de material bélico sin detonar en zona rural del municipio de Teorama, en Norte de Santander. Ante esa situación, organizaciones sociales realizaron una misión de verificación humanitaria con el objetivo de constatar la situación de la región. Según la directora de la Asociación Minga, la crisis en Teorama se debe a los enfrentamientos entre grupos ilegales y las Fuerzas Armadas. Es un producto de la ubicación de una base militar en esa zona que está ocupando predios particulares de campesinos y campesinas y que además de eso se genera permanentemente una confrontación entre los grupos armados ilegales de la zona y la base militar. Esto ha generado unas afectaciones profundas en la humanidad de estas comunidades. Por eso las familias campesinas le piden al gobierno nacional que reubique el batallón que se encuentra en la región del Catatumbo. Sin embargo, según expertos, esta es una situación que esperan los grupos irregulares para obtener el control del territorio. Es un acto premeditado, calculado, con el fin de presionar la salida de las tropas, no del área donde se encuentran, sino de toda la región, para que los narcotraficantes queden con el control total de la zona y puedan seguir en su negocio mientras con el gobierno hablan de la etérea y enredada situación de la paz total. Las familias campesinas han estado en estas condiciones desde inicios del mes de agosto, por lo que esperan que el gobierno atienda la crisis y apoya a solucionar el conflicto en la región. Y es que las familias de esta zona, del Catatumbo, llevan desde el 6 de agosto desplazadas por la violencia en la región, que se vive en la región. Según la misión humanitaria, son más de 300 personas afectadas. Diego Espitia, yo los saludo. Buenas tardes para usted con el informe. ¿Qué tal? Pues son en total 108 familias que se han visto afectadas por los enfrentamientos entre los grupos ilegales y las fuerzas militares. Por esa razón, organizaciones sociales le hicieron el llamado al gobierno nacional para que reubique esa base militar y así evitar que las poblaciones civiles queden en medio de los enfrentamientos. En el siguiente informe les contamos los datos y cifras del flagelo del desplazamiento que viven las comunidades campesinas en el Catatumbo. Según datos de la Asociación Minga de Catatumbo, 108 familias llevan más de un mes desplazadas por enfrentamientos entre fuerzas militares y grupos irregulares. Aseguran que en total son 380 personas campesinas que han tenido que abandonar sus hogares por miedo a ser víctimas de los enfrentamientos. De este total, la organización especifica que al menos 127 son menores de edad. Estas familias se suman a los datos oficiales de las Naciones Unidas, en los que reportan que solo en el primer semestre del 2022, 108 mil personas han sufrido por desplazamiento forzado en todo el territorio nacional. Además, mencionan que el desplazamiento no es el único flagelo que viven las poblaciones rurales, pues más de 60 mil personas han sido obligadas a permanecer en sus hogares debido a la violencia. Gracias.